El dolor de perder una mascota para muchas familias es equiparable, para algunos no es fácil asumir que su querido amigo ya no volverá, como tampoco volverán los infinitos momentos de alegría y cariño. Se trata del cementerio de mascotas más grande de El Salvador, ubicado en el kilómetro ocho y medio de la carretera troncal del norte. Aquí cientos de familias han sepultado los restos de sus amigos, fieles compañeros en las buenas y en las malas. Y va a pasar al lugar en donde nosotros llamamos el arco iris, que es el paso donde ellos están felices. Entonces venimos con mi hija y a decirle el último adiós dignamente. Esta iniciativa nació de una familia amante de los animales, que decidieron convertir esta vegetación en un lugar donde se pudiera dar de una manera grata el último adiós. Iniciamos hace tres años, la pandemia hubo una pequeña pausa, que tuvimos que acatar las disposiciones y luego ya estamos rehabilitando nuevamente este espacio para que todos los amantes de la mascota vengan al cementerio de mascotas. La mayoría de gatitos, perritos y otros animales son muy queridos y dejan plasmados sus nombres que como cariño les decían. Luego pasa a una sala, que le llamamos la sala del último adiós. En medio del bosque, en el corazón del bosque, en esa intimidad y tranquilidad, pues nos despedimos de la mascota. Le digo con toda propiedad porque nosotros hemos vivido ese momento tan terrible de perder una mascota. Las tumbas son de tierra y en vez de una cruz, tienen una especie de paleta de madera, donde la familia o amigos le escriben el último adiós. Y se le da una tablita para que escriba algún pensamiento con el que recuerda a la mascota, su fecha de nacimiento y la fecha del día de que se está enterrando y el pensamiento. Y es que cada tumba está adornada de una manera especial. Los detalles van desde fotografías, juguetes, pelotas, giratorios de colores y pensamientos en su honor. La mayoría que tenemos son peluditos, en segundo lugar están gatitos, también hay pajaritos, hay un hámster. El precio es de 130 dólares. Prácticamente lo que se cobra aquí es el servicio. Además de ser la última morada para los animalitos, sirve para la reforestación, pues por cada tumba se siembra un árbol. Y nace pues aquí el dueño de la mascotita, viene a sembrar una especie vegetal principalmente y ya nace pues, le da vida pues a otra especie. Por eso ve usted tan cultivado, tan bonito acá el bosque, porque ya la mascotita dejó su forma de ser, verdad, como animal y ahora viene pues a convertirse en una plantita, en un arbusto, incluso un árbol. Cementerio de mascotas, amigo, descansan los cuerpos de animales que fueron especiales para sus dueños. Desde Ciudad Delgado, camarógrafo Roberto Rivas, Jeremia Sánchez, Código 21.